Dos, tres, va Ya no me lastimas, solo te asesinas con tu maldad Sexo en la cocina, vendes fantasías, pero bien igual Y hay medianas por caber, si ya no hay nada que perder Busca la serpiente, algo diferente, el árbol le da igual Un acta y dentro afuera, solo el día que espera de seis problemas Y blancas huellas de tus pies, que el viento borra cada vez Una y otra vez, es que no lo ven, no, si no quieren Otro amor prohibido, tu boca está escondido en mi corazón Dentro del abrazo, lejos de la plaza, nace una vacación Y blancas huellas de tus pies, que el viento borra cada vez Una y otra vez, otra vez Es que no lo ven, no, no, no quieren Una y otra vez, otra vez Es que no, que no lo ven, no, no No, 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 no Mamá, no, no, no No, 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 no Gracias por ver el video.